En este video te platico el resumen acerca de las actividades que se van a desarrollar para la séptima sesión de Consejo Técnico Escolar para las secundarias generales y técnicas. Recordemos que estas actividades se van a realizar el viernes 26 de mayo de 2023. Como tal tenemos una primera organización en la cual ya nos adelantan que nos sugieren a través de estas orientaciones que el 75% esté destinado en relación al tiempo a los propósitos de este documento, el 20% para los asuntos de interés de la escuela y el 5% restante para dar seguimiento a la campaña de estrategia en el aula, Prevención de Adicciones En un momento más les voy a platicar cómo descargar materiales totalmente gratuitos para poder realizar esta y todas las actividades correspondientes a esta séptima sesión. Como tal tenemos cuatro diferentes propósitos Número uno, revisar las experiencias de ecodiseño y los avances de la sexta sesión. Es decir, cuáles son los antecedentes y qué hemos hecho hasta este momento. Número dos, socializar los programas analíticos por disciplina y grado en cada campo formativo. Recordemos que en secundaria se tenía y todavía se tiene una dinámica distinta al resto de los niveles de educación básica. Número tres, explorar posibilidades de integración curricular que articulen el trabajo interdisciplinario. Cuatro, realizar ajustes al programa analítico por disciplina y grado en cada campo formativo. Básicamente aquí lo que nos está orientando en este documento es precisamente trabajar con todo lo que ya se ha elaborado a través de las últimas sesiones. Tal cual, en las orientaciones nos dan los siguientes elementos para una socialización. Número uno, vamos a tal cual, a compartir por grados los programas analíticos construidos a lo largo de las últimas tres sesiones. Recordemos que en las sesiones anteriores iniciamos con primer grado, después con segundo y se concluyó en tercer grado de educación secundaria. Número dos, retroalimenten los avances de sus programas analíticos para realizar los ajustes. Aquí es importante comentar lo siguiente porque de pronto hace como algunos ajustes, ¿no? Matiza un poquito por acá y tiene que ver con esta socialización por grado de los programas analíticos. En primer término, se sugiere que se reúnan por grado escolar. En el caso de las maestras y los maestros que atienden más de una disciplina en diferentes grados, se les invita a incorporarse al grado en el que tengan mayor carga horaria. Es decir, ese sería un parámetro, sería un criterio para tomar decisiones. Enseguida, pues vamos a presentar nuestros programas analíticos de cada disciplina o campo formativo. Y como tal, uno de los propósitos es la retroalimentación. Vamos a encontrar estas preguntas que pueden guiar el análisis. Obviamente no son obligatorios como tal. Aquí sería solamente una sugerencia. Si nosotros tenemos más adelante, se tendrían que incorporar. Una de las preguntas pudieran ser cómo se incorporó la contextualización y se justificó la secuenciación de contenidos. Dos, qué problemáticas, temas o asuntos comunitarios, locales y regionales se consideraron más relevantes. Tres, qué vinculación se observa con los ejes articuladores. Si se dan cuenta, están retomando los elementos que nos pidieron tomar en cuenta para la elaboración de los programas analíticos en las sesiones anteriores. Aquí simplemente se están planteando como estas preguntas, ¿de acuerdo? Se observa la distribución de los contenidos a lo largo del ciclo escolar. Casi, casi les faltó poner la temporalidad. ¿Cuáles son las orientaciones didácticas generales que se presentan? Hay congruencia entre lo expresado en el programa analítico y las sugerencias de evaluación formativa. ¿Cuáles son los elementos comunes que se reconocen entre los programas analíticos? Todo esto con la intención de identificar los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje que se pueden vincular entre las disciplinas de los diferentes campos formativos o por medio de los ejes articuladores. Tal cual, se menciona más adelante que todo esto que estamos realizando, como tal, como producto, se tendrá que tener una revisión ajustada, una versión con estos cambios ya con esta retroalimentación y tiene que ver con este programa analítico, lo cual se va a considerar como un insumo para el taller intensivo de formación continua a docentes programada en el mes de julio. Anteriormente, este taller estaba pensado para junio, pero bueno, hubo modificaciones al calendario y se pasó a julio. De la misma manera, todas estas actividades se tendrán que retomar en la octava sesión. Por acá nos habla acerca de la octava sesión nuevamente, que es algo que le vamos a dar seguimiento. Familia, sea en la descripción de este video, en primer comentario, un enlace para que descargues totalmente gratis materiales y de esta manera puedas realizar las actividades con la mejor, me refiero al tiempo, a eficientar el tiempo, a que, bueno, ya no tengamos que invertir tanto en la búsqueda de los documentos y demás, les puede ayudar y les puede ahorrar muchísimo tiempo. Muchísimas gracias a todos por suscribirse, por dejar un me gusta y por compartir este video en todas sus redes sociales. De mi parte ha sido todo, les deseo lo mejor, muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias. Gracias.